Voy a tratar de alguna forma de hacer una presentación bastante general para que en el transcurso de las preguntas podamos enriquecer aquello que mencioné y será siempre beneficioso en razón de un posible gobierno de Fuerza 2011 para favorecer el desarrollo científico y tecnológico del país. ¿Dónde se encuentra la presentación, por favor? Bueno, en primer lugar me gustaría indicarles que diagnósticos de lo que ocurre a nivel nacional en relación al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país existen muchísimos. Realmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es una de las instituciones que ha desarrollado muchas iniciativas para poder hacer un análisis de cómo nos encontramos en Perú en relación al desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Incluso tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Innovación en nuestro país. Sin embargo, al elaborar esta presentación me pareció muy interesante un documento que vino a mis manos porque tuve que hacer una ponencia alrededor de otro tema, pero dentro de un grupo que está elaborando, digamos, importantes documentos para Perú de cara a estas elecciones y de cara al 2016. Y ese documento fue elaborado por Juan José Díaz y Juana Curamoto en relación precisamente al tema políticas de ciencia, tecnología y innovación en nuestro país. Me parece que es un documento que hace propuestas a futuro, hace propuestas al año 2016 y que toma en consideración importantes pilares sobre los cuales se debe sustentar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país y de los cuales muy probablemente nosotros podamos coincidir y que adicionalmente a todo ello podamos enriquecer a favor del desarrollo de la ciencia y tecnología. A este punto también quisiera hacer especial relevancia al hecho de que me disculparán ustedes el sesgo que tengo al referirme al desarrollo de la ciencia, tecnología y innovación dentro del ámbito de las ciencias vivas, dentro del ámbito agropecuario, minero, tecnológico, sin que quiera yo prestar menos atención al desarrollo de las ciencias sociales, las ciencias humanas que son igualmente importantes y tal vez trascendentales para que un país realmente desarrolle sosteniblemente y de cara al futuro. Todos nosotros conocemos el diagnóstico de cómo nos encontramos en ciencia, tecnología e innovación. Sabemos nosotros que Perú ha crecido económicamente, Perú ha crecido sobre todo o principalmente basado en fuerzas externas que nos han movido. La globalización nos ha movido en muchos temas, las exportaciones nos han movido mucho y dentro de algunas áreas específicas en particular. Pero no precisamente porque se haya invertido en ciencia, tecnología e innovación. No precisamente porque nosotros hayamos cumplido con esos hermosos planes, no hayamos cumplido con el acuerdo nacional, sino veamos nosotros que para este año 2011 debiéramos estar invirtiendo el 0.6 de PBI nacional en el desarrollo científico y tecnológico y no estamos allí. Y esta no era una meta inalcanzable, solo que la priorización en este campo no nos llegó. ¿Verdad? Nosotros tenemos en el acuerdo nacional la política número 20 que específicamente nos planteaba retos que debíamos seguir. Igualmente hay un plan estratégico que está directamente plasmado en ese plan. tenemos un marco normativo legal, precisamente es el marco de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del año 2007, ¿verdad? O sea, tenemos instrumentos legales y lo que no ha sucedido es que la gestión realmente del Estado ha llegado a poder concertar las diferentes fuerzas en este sistema. Y el sistema podemos decir que está muy débil y realmente necesitamos implementarlo. Hay una pobre articulación de las diferentes políticas que lleva el Estado y a todos los niveles. O sea, la transectorialidad del desarrollo científico y tecnológico prevalece, pero completamente divorciada. La investigación que se desarrolla, por decir algo así, en minería no se concerta adecuadamente con el desarrollo integral del país y así pesquería y así agricultura y las universidades que son parte de ese sistema aún permanecen a espaldas de este sistema y de este desarrollo científico y tecnológico. La infraestructura para ciencia y tecnología realmente es nula. Hay muy pocos institutos que se han modernizado y el capital humano es incipiente, el capital humano no es suficiente para poder desarrollar ciencia y tecnología como se debiera hacer. Y ni qué decir de la creación de capacidades en la juventud hacia la investigación y hacia el desarrollo de ciencia y tecnología. Ese es nuestro diagnóstico y ese fue nuestro diagnóstico hace 10 o 15 años atrás y continúa haciéndolo. Es muy poco lo que ha cambiado en el transcurso de los últimos 10 o 15 años respecto a cómo estábamos y cómo nos encontramos ahora. ¿Verdad? La visión que tiene Fuerza 2011 entonces alrededor de este tema, pero una visión que podríamos nosotros resumir uniendo los diferentes esfuerzos que el plan de gobierno de Fuerza 2011 presenta y que particularmente desearíamos nosotros ver. Que la pobreza extrema luego de 5 años haya desaparecido y que igualmente hayamos mejorado la calidad de vida de todos los pobladores, ¿verdad? En términos generales, pero principalmente para los más necesitados. Y esto se focaliza adecuadamente en cómo el sector rural realmente va a poder salir de la condición de pobreza que se encuentra. Eso es importante para Fuerza 2012. Esto con una economía pujante, con una economía que crece, pero que crece sosteniblemente. Es decir, Fuerza 2011 no piensa únicamente en que debemos desarrollar las fortalezas dentro de lo que nosotros podemos decir, el manejo económico del país, sino que este debe ir de la mano sustancialmente con un respeto por el ambiente y con un respeto por la equidad, ¿no? Por la equidad y por la justicia social. Y esta sostenibilidad crece gracias a fuertes inversiones, ¿no? Tenemos que enfatizar esto. Las inversiones no deben ser mínimas, sino que debemos apostar fuertemente por apoyar la formación de recursos humanos para, en este caso, de lo que estamos conversando, desarrollo de ciencia y tecnología, y también infraestructura en investigación. Y esto de la mano con los esfuerzos públicos privados. Es decir, no sostenemos que donde está el sector privado debe haber una ausencia total del Estado. Esto no puede ser así. El Estado siempre tiene que estar presente y tiene no que, digamos, competir con el sector privado, pero necesariamente invertir como sector público para que se fortalezca la ciencia y tecnología en nuestro país. Un poco revisando el documento que les mencioné y tratando de ver dentro del plan de gobierno de Fuerza 2011, que no particularmente identifica los grandes ejes estratégicos a nivel de un documento desarrollado sobre ciencia, tecnología e innovación, sino a lo largo de él, consideramos que es importantísimo el tratar de orientar los esfuerzos hacia la consolidación del sistema. El sistema ha sido identificado, tenemos una ley que es la norma, pero creemos que este sistema es muy débil. No precisamente nosotros no coincidimos con probables propuestas de la creación de ministerios de ciencia, tecnología e innovación. Consideramos que la creación de los ministerios no resuelven los problemas sustanciales a los cuales nos afrontamos. Creemos que lo que debemos de trabajar es por un sistema coherente, es por un sistema armónico, es por un trabajo coordinado de todos los actores que integran ese sistema. Y es así como el CONCITEC tiene un rol sustancial en este sistema. La debilidad que tiene la institucionalidad de ciencia y tecnología viene dado por los escasos recursos, por más esfuerzos que se hayan llevado a cabo en los últimos cinco o seis años, de tener proyectos, algún dinero para poder financiar proyectos, esto no es suficiente. Realmente estos son magros recursos que luego se diluyen y no los podemos nosotros evaluar en un tema tan grande como es el alivio de la pobreza en el Perú, por ejemplo. Bien, el otro gran pilar sustancial es desarrollar el capital humano. El desarrollo del capital humano significa el poder fortalecer a las instituciones que desarrollan ciencia y tecnología desde las universidades, por ejemplo, y los institutos de investigación. Pero también aquellos que gerencian ciencia, tecnología e investigación, que no necesariamente son los investigadores, o mal lo harían los investigadores. Entonces se tiene que desarrollar el capital humano para los diferentes niveles, los diferentes actores que se articulan en el sistema. Hay que invertir en infraestructura e igualmente, hice mención a las instituciones que participan en el sistema, e incentivar la inversión privada. Es decir, hay que tratar de que realmente se comprometa por el largo, el mediano y el largo plazo del sector privado y no solamente por resultados en el corto plazo. Ya les he mencionado, pero igualmente en esta diapositiva ustedes podrán ver que consolidar el sistema de ciencia y tecnología significa en ese fortalecimiento incremento en la inversión. Es decir, nosotros debemos de arranque partir porque no podemos alejarnos de esa meta que estuvo planteada para el año 2011. Es decir, tenemos que tener una inversión y arrancar de lo mínimo que es 0.6 del PBI para de ahí ir hacia adelante y estar de acuerdo con las propias iniciativas planteadas en el acuerdo nacional y las metas por cumplirse. Tenemos que crear mecanismos de coordinación. Es decir, estos mecanismos de coordinación no tienen que partir de arriba hacia abajo, sino los mecanismos de coordinación deben partir de los propios actores del sistema. Y este mecanismo de coordinación debe ser descentralizado. No podemos nosotros trabajar desde Lima hacia el resto del país. Nosotros por eso es que promovemos que el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tiene que ser en forma descentralizada. Los gobiernos regionales y muchos de ellos tienen recursos. Lo que no hacen es invertir adecuadamente y lo que los gobiernos regionales muchas veces no pueden hacer es invertir en ciencia y tecnología porque tienen que solamente invertir en ciertos rubros. Esto tiene que ser cambiado. E igualmente hay que invertir muchísimo en difusión de la ciencia y la tecnología y la transferencia tecnológica, que es lo que luego se podrá plasmar en el desarrollo nacional. Para el desarrollo del capital humano hay que reiterar la importancia de la discusión y ampliación de todos los puntos relacionados con la ley universitaria, la propuesta legislativa de la ley universitaria. Esta ha estado en discusión en el Parlamento. Lamentablemente no se ha llegado a una concertación o a un acuerdo. Fuerza 2011, a este punto quisiera no determinar cuáles de los puntos de la ley universitaria son, digamos, más factibles o menos factibles. Yo consideramos que las discusiones tienen que ser abiertas para poder favorecer a una universidad pública, eficiente, eficaz en los logros de sus metas. Para una universidad pública que, digamos, no sea creada y no tenga una función y un rol simplemente por una nación política, sino que debe obedecer la universidad a trabajar los principales temas de importancia nacional. Hay que invertir en el perfeccionamiento de los profesores, los profesores universitarios y también de los estudiantes, otorgando becas y teniendo la suficiente capacidad económica para poder formar estos recursos en el transcurso de los cinco años y a futuro. En cinco años realmente se logra una sola promoción y la falencia que tenemos a nivel nacional de personal altamente capacitado para poder enfrentar retos de desarrollo estamos muy por debajo, ¿no? Por lo tanto, ya les mencioné, pero hay que hacer una adecuada revisión de la inversión que se realiza y de los recursos que llegan a través del canon, sobre canon o las regalías que son destinadas a las universidades, etc. Bien, en términos de invertir en infraestructura para ciencia, tecnología e innovación, acá nos encontramos frente a la cruda realidad que universidades tenemos numerosas. Universidades las creamos todos los días prácticamente, pero esas universidades tal vez no responden a estándares para ser consideradas como verdaderas universidades. A este punto, Fuerza 2011 no solamente plantea el tema universitario, sino desde la parte de la educación secundaria. Considera que la educación secundaria debe terminar con alumnos que tengan alguna orientación tecnológica y por lo tanto necesitamos institutos tecnológicos de alta calidad. Estos institutos tecnológicos tienen que responder a las necesidades del país en todas las tecnologías. Las tecnologías no necesariamente tienen que encontrarse a nivel de las universidades. Las universidades tienen que crecer y desarrollarse para ser entes pensantes, para ser entes creadores, para el desarrollo de una real ciencia. Y esto tiene que ir decantando hacia ese punto a lo largo de los años. No permitir la creación de universidades solamente obedeciendo a los temas de índole político. Y otro punto en particular acá y que tenemos que reconocer, también hay que reconocer que las universidades han entrado en un círculo de corrupción que debe terminar. El fortalecimiento de la infraestructura de investigación también tiene que ser para los institutos tecnológicos ubicados en los diferentes ministerios. Estos son pilares fundamentales de las tecnologías y las innovaciones. Y un punto que desde los años, desde hace 7 u 8 años se viene promoviendo es la creación de los parques tecnológicos no con un suficiente empuje. Al igual que los CITES que luego voy a mencionar. Los parques tecnológicos deben ser impulsados desde el Estado y con el sector privado para nosotros poder desarrollar a nivel, por ejemplo, de pesquería, de minería, de calzado, o de otras esferas, el desarrollo. Y esto jala porque esto también se dirige a la pequeñísima empresa. Incentivar la inversión del sector privado y esto es creación de incentivos para que el sector privado no se quede en el pequeño, sino vaya hacia el mediano y el largo plazo. ¿Verdad? Y ya les mencioné el empuje hasta los CITES. ¿Qué se espera de la investigación científica? Porque esta es la pregunta de lo que nos encontramos hoy en día. En primer lugar, para Fuerza 2011 es importantísimo el incremento de inversión en ciencia, tecnología e investigación. El ordenamiento del sistema es muy importante. La inversión en calidad en educación y jalando desde educación superior y una alianza público-privada que permita y que promueva la inversión en ciencia y tecnología. Esos son los cuatro grandes temas que consideramos que en cinco años se puede desarrollar. ¿No? Y a Fuerza 2011, ¿qué le preocupa en términos desde ciencia y tecnología hacia el desarrollo del país? Una focalización hacia alivio de la pobreza. Y ya les dije, pobreza extrema en los cinco años. Atender las urgencias más importantes que nos da la globalización y la competitividad. O sea, debemos mirar hacia ello. Invertir en desarrollo de tecnologías adecuadas y apropiadas y limpias, ¿no? De cara a lo que es el cambio climático y que es un tema que lo estamos afrontando y cada día lo vamos a afrontar más. Y contribuir en el esfuerzo a nivel de los diferentes sectores productivos. Es decir, a agricultura rural principalmente y no solamente a agricultura de exportación, como se ha venido haciendo. Pesca, minería, energía, agroindustria, confecciones, informática. Y dentro de la informática hay innovaciones tan importantes que ahora podríamos nosotros realmente desarrollar, como es la bioinformática. Y un desarrollo priorizado a nivel de lo que ya les mencioné, existe un plan nacional, una revisión de ese plan nacional que está con un horizonte del año 2012. Y 2012 lo tenemos acá de inmediato. Entonces necesitamos crear nuevamente la discusión de ese plan nacional de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en el país de cara a lo que queremos ser. Y esa discusión de qué queremos ser no lo puede dar un solo gobierno, ¿verdad? Pero a nivel del acuerdo nacional ya se ha hecho un esfuerzo muy importante para nosotros tener un horizonte de desarrollo coherente. Y Fuerza 2011 no estará nunca en contra de favorecer la discusión, de favorecer los acuerdos, de que el desarrollo sea de alguna forma participativo y transparente. Y de cara a todo el sistema, Fuerza 2011 lo que espera es desarrollar un gobierno en el cual en todas las unidades se practique la ética y la responsabilidad social porque es para el bien del país. Y dicho esto, le quiero dar las gracias a todos ustedes nuevamente por haberme escuchado y estoy a su disposición en el momento de las preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.